Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0887, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0887 indica un problema con un circuito alto en el control del relé de energía al módulo de control de la transmisión, TCM, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0887. 1. Problemas en el cambio de marchas. 2. Funcionamiento irregular de la transmisión. 3. Posibles luces de advertencia relacionadas con la transmisión en el panel de instrumentos. Causas del código P0887. 1. Voltaje alto en el circuito de control del relé de energía al módulo de control de la transmisión, TCM. 2. Conexiones eléctricas o cableado defectuoso en el circuito de control del relé. 3. Fallas en el propio relé de energía. Soluciones del código P0887. 1. Verificación y corrección del voltaje alto en el circuito de control del relé de energía al módulo de control de la transmisión, TCM. 2. Diagnóstico completo del cableado y las conexiones eléctricas, reparando cualquier problema. 3. Revisión y posible reemplazo del relé de energía si está defectuoso. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.